Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Al igual que sus hermanas, Kylie Jenner es una socialité que debe gran parte de su popularidad y de sus millones a las polémicas que constantemente surgen en torno a su vida privada. Aunque quizás, de todos los escándalos en los que la joven se ha visto involucrada, el más mediático haya sido su embarazo secreto. Con tan solo 21 años, en el 2017, Kylie se embarazó de su primera hija, Stormi, dando a luz en febrero del 2018. Sin embargo, la estrella de la telerealidad mantuvo su estado en secreto durante los nueve meses completos, por lo que sorprendió a todos cuando anunció que tal y como se rumoreaba, en efecto, se había convertido en madre. Todo esto viene hoy a colación debido a que desde hace unas semanas ha comenzado a sonar y con bastante fuerza el rumor de que la chica se encuentra en espera de su segundo bebé y que nuevamente está intentando ocultarlo. Y es que, aunque las publicaciones en sus perfiles sociales parecen desmentirlo, actualmente hay muchas evidencias, como un video que desde hace una semana se encuentra circulando en TikTok que ofrece varias pruebas de que la teoría de su embarazo es cierta. Y honestamente, estas tienen mucho sentido. El pasado 11 de agosto, una usuaria, identificada como Caroline Care Salot, publicó en la famosa plataforma de videos un clip explicando por qué cree que Kylie está secretamente embarazada. Las evidencias principales fueron videos y fotos compartidos por Kylie y sus amigos durante su cumpleaños número 24, mismo que fue celebrado el 10 de agosto. Como sabes, en lugar de una fabulosa celebración, como sucedió para su aniversario número 22, la cual Kylie realizó en un superyate en medio del océano, para su aniversario número 24, la estrella de Keeping Up With The Kardashians organizó un pequeño brunch y una fiesta de pintura con algunos amigos, lo cual de entrada es algo bastante atípico. Pero aunque su celebración discreta podría deberse a la pandemia aún en curso, la mencionada TikToker explicó que ninguno de los invitados de Kylie, incluidas sus mejores amigas, Stassi Karenicolau y Victoria Villarroel, compartieron fotos ni videos de Kylie en su fiesta. En lugar de esto, todas las publicaciones del festejo hechas por ellos fueron de comida, pinturas u otros invitados, incluso la hermana mayor de Kylie. Khloe Kardashian publicó una foto de luces de la fiesta, pero ninguna de su hermana menor, lo mismo que su otra hermana mayor, Kim Kardashian, quien tampoco compartió una foto de la fiesta, y en su lugar publicó un recuerdo de ella y Kylie cuando esta última era niña. Ahora bien, pese a que ninguno de los invitados publicó fotos de Kylie en su propia fiesta, ella sí compartió una serie de fotos de sí misma en su cumpleaños. En dichas capturas, ella se veía portando un vestido súper ceñido de color verde y tomando una copa de vino entre sus manos mientras posaba en el patio trasero de su casa. El detalle es que, mientras que en estas fotos se mostraba a Kylie con sus largas uñas acrílicas de color rosa claro, la TikToker notó que en una foto que Kim compartió en su Instagram de varias manos y bebidas, se veía la mano de Kylie Jenner con las puntas de color verde lima, lo que hace pensar que la empresaria no se tomó las fotos de su publicación el mismo día de su fiesta de cumpleaños. Para finalizar, la usuaria de TikTok también mencionó que era sospechoso que los videos de las historias de Instagram de Kylie del día de su cumpleaños solo la mostraran del cuello para arriba. La teoría del supuesto embarazo de la magnate del maquillaje surge dos meses después de que fuentes aseguraran que ella y Travis nuevamente están juntos y que la misma Kylie lo confirmara con una publicación romántica de Instagram desde la ciudad de Nueva York. Sobre el por qué mantuvo su primer embarazo en secreto, Kylie Jenner ha dicho, He compartido una gran parte de mi vida desde que soy niña y también era muy joven cuando quedé embarazada. Fue mucho para mí personalmente. No sabía cómo llevar eso al público, tener la opinión de todos encima de mí. Creo que era algo por lo que tenía que pasar por mi cuenta. Así que decidí no hacer mi embarazo frente al mundo. Sabía por mí misma que necesitaba prepararme para este papel de mi vida de la manera más positiva, libre de estrés y lo más saludable que se pudiera. Hasta el momento, ciertamente no hay pruebas verdaderas de que la estrella esté embarazada nuevamente. Pero sí hay razones para creer que si este fuese el caso, ella no se lo diría al mundo. En fin, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que la magnate podría estar embarazada de nuevo? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, recuerda, siempre vibra alto. Hasta la próxima.